El viaje de Ruy González de Clavijo a Samarcanda Basado en el viaje de Ruy González de Clavijo a Samarcanda en los primeros años del siglo XV, nos llega este emocionante libro de aventuras y viajes. Ruy, acompañado de un traductor, un soldado y un alquimista, emprende un viaje fascinante hacia Samarcanda en una lejana época. Su misión es abrir rutas comerciales independente de los intermediarios genoveses, lo que dará paso a una emocionante aventura llena de curiosidades, enemigos ocultos y descubrimientos de otros mundos perdidos en el tiempo. Gracias por ver el video.